Hola, muy buenas. En esta ocasión os voy a hablar de la Yamaha Chicago en Sibemol. Una trompeta de grandísima calidad que puede utilizarse tanto estudiando como cuando trabajamos en una orquesta, en una banda. Es decir, a nivel profesional también es una trompeta que se utiliza mucho. Está muy equilibrada, la afinación está prácticamente perfecta, todas las notas muy centradas. Un detalle muy curioso es que la bomba del tercer pistón se puede sacar muchísimo. Y esto nos va a permitir también bajar a, por ejemplo, un fa grave que en algún pasaje orquestal se requiere bajar a esa nota. Y esto nos va a dar mucha facilidad. Por ejemplo, en el pasaje de vida de héroe del trompeta en Mio Amol. O también en el pasaje de Carmen del preludio. Si estáis interesados en probar el trompeta en Mio Amol, para probar este modelo de Yamaha u otros similares, en cualquier tienda de Neomusica están disponibles. Os invitamos.